En primer lugar, volver a celebrar un concierto, un concierto solidario en su decimosexta edición en la que Cartagena va a volver a vivir otro momento histórico. Y además lo presentan un año más con el extraordinario concierto que se va a presentar este año en el Auditorio El Batel y donde van a participar conjuntamente la unidad de música del Tercio de Levante de Infantería de Marina bajo la dirección del Capital Músico, ahora sí, don Víctor Enguido Rollo, y como invitada de excepción la Banda Sinfónica de la Policía Nacional bajo la dirección de don Vicente Fernández García que va a actuar por primera vez aquí en la ciudad de Cartagena. Los espectadores que asistamos a este magnífico concierto, a esta decimosexta edición vamos a poder deleitarnos con un exquisito programa que está preparado con muchísimo esmero, nos consta, para esta importante cita y donde vamos a poder deleitarnos con música sinfónica, música lírica, música militar, bandas sonoras de película y además con alguna que otra sorpresa importante para alegría y beneficio de todos los que vamos a tener la oportunidad de compartirlo. Un extraordinario concierto que ya venimos realizando desde hace años, por aquí han pasado junto a nuestra anfitriona siempre la unidad de música del Cercio Levante, la Academia General del Aire, el pasado año la Guardia Civil y este año por empeño del jefe superior de policía don Ignacio del Olmo y del comisario de policía de Cartagena, don Damián, hemos conseguido también traer por vez primera a la Banda Sinfónica de la Policía Nacional. Las entradas ya están puestas a la venta en el Auditorio El Batel, se pueden comprar en taquilla o se pueden comprar por internet al precio de 15 euros en platea, 12 euros en anfiteatro número 1 y 10 euros en anfiteatro número 2. También se ha habilitado una cuenta de fila cero, por si alguna persona no puede asistir al concierto, pues que también a través de la cuenta pueda hacer su donativo. Y no sé, porque como nuestra concejala ya lo ha explicado todo muy bien, pues luego ya Víctor nos hablará un poquito, hasta donde se pueda, del programa. Decir que, además de las seis asociaciones beneficiarias, este año en el concierto se quiere tener un recuerdo muy especial también para nuestros hermanos de Ucrania que, desgraciadamente, siguen sufriendo esa guerra, que ya cada día sale menos en las noticias, porque otras guerras, pues, desgraciadamente, pero la guerra de Ucrania sigue ahí. Vamos a entregar en el descanso del concierto los calardones a la caridad, que este año han recaído en fuerza de guerra naval especial, el proyecto Gota de Leche de la Asociación Internacional de Caridad San Vicente de Paul, y en Quique, un procesionista, una persona que le gusta estar en el anonimato, pero son de esas personas que lo hacen todo de corazón, con mucho amor, y a él le gusta estar un poquito ahí apartadito. Pero bueno, esos son los calardones. También se va a entregar la medalla a título póstumo de Cartagena por la Caridad, máxima distinción, a don Juan de la Cruz Teruel Cintas. Y, bueno, está también la medalla que se le ofreció a su majestad el rey por el 18 aniversario de Cartagena por la Caridad, que fue aceptada con mucho agrado por el rey, y que estamos a espera, pues, que nos marquen la fecha en la que iremos a entregar. Nada, dos cositas muy rápidas. Lo primero, que estamos súper agradecidos de que Matías nos propusiese, nos invitara a participar en este concierto, y principalmente por la labor social que conlleva, para ayudar a todas estas asociaciones que ya os ha nombrado la concejala, pues nos sentimos tremendamente dichosos. Y, segundo, pues, para un cartagenero traer a la Banda Sinfónica de la Policía Nacional aquí a su tierra, pues, imagínense que para mí es un orgullo. Es el pistoletazo de salida del 200 aniversario de la Policía en España, de la Policía española, y con ello vamos a tener una serie de actos a lo largo del próximo año, que, bueno, que ya iremos informando e iremos comunicándole. Y esto va a ser, como digo, el toque de salida para estos actos. Por parte nuestra es un auténtico orgullo el que, una vez más, la Asociación Cartagena por la Caridad vuelva a contar con el Tercio Elevante y con nuestra unidad de música para participar en este evento. Yo he llegado hace poco a Cartagena, pero me consta que ya el año pasado fue un verdadero éxito, con lo cual quiero pensar que, en parte, y si nos vuelven a invitar es porque buena parte del mérito es de nuestra unidad de música. Y, además, también me llena de orgullo el que podamos hacerlo junto a la Policía Nacional y a su banda sinfónica. Y, bueno, para la unidad de música es un auténtico placer participar otro año más en este magnífico concierto. Y este año acompañado de una banda de música con mucha repercusión a nivel nacional, como la banda de la Policía Nacional. Así que se reúnen todos los requisitos para que sea un concierto magnífico. En cuanto al repertorio, creo que esperan que revele un poco lo que vamos a hacer, pero es mejor que ese día lo puedan contemplar con sus ojos. Y así, todo lo que le hemos preparado con dedicación y mucho cariño, pues seguro que surge el doble defecto. Solo decirles que hemos planificado un repertorio muy variado. Contaremos con la presencia de dos cantantes y escucharán música militar, música sinfónica, música lírica, como no, y muchas sorpresas que seguro que cuando finalice el concierto no pararán de pensar en ellas. ¡Gracias!